...y con 10 hombres, Guajardo casi derrota al arquero Castillo de Magallanes. Ahora intercepta Zamora, Alfredo Núñez, segundo tiempo, Víctor Pititore Cabrera, falla Atilio Herrera, falla el arquero Castillo y Alfredo Núñez. A los 35 minutos del segundo tiempo ponen ventaja al elenco dirigido por Manuel Gaete, que causó una gratísima impresión por su fútbol y por su barra. Y cuando el partido terminaba, censo de arena, Mora, Atilio Herrera, manotea tal vez en el único error Mauricio Gallardo y Óscar Arriaza. A los 46 minutos logra el empate. Ya Calera jugaba con 9 hombres por expulsión de Víctor Pititore Cabrera. 1 a 1, Magallanes y Unión Calera. Mientras tanto, en Iquique, arbitraje de Mariano Peña. Comienza ganando el visitante, Cobreandino. Gran jugada de Alejo Rodríguez. El pase profundo. Salinas se limpia el camino y derrota a Erlich a los 14 minutos del primer tiempo. Cobreandino, 1 a 0 en ventaja sobre el local Iquique. Repetimos la buena acción ofensiva de Cobreandino. Pero en el segundo tiempo reacciona Iquique. Y va a lograr a los 8 minutos el empate. Ahí está, la palomita de Patricio Cubillo para derrotar a Carrizo, el arquero de Cobreandino. Casi bota el chico allí en la celebración. Y luego la jugada de Inicia Stey. Va a haber una infracción en el fondo de Cobreandino. Y el señor Mariano Peña decreta el tirolido. Cabecea Johnny Cortés, palo, Carrizo y gol. Podríamos decir que es un autogol de Arquier. En todo caso el gol se le da a Johnny Cortés. 2 a 1. Bueno, gana Iquique a Cobreandino. En San Felipe, arbitraje de Cristian Lemus para San Felipe Arica. Buena llegada del elenco sanfelipeño. Y salva Rodríguez, el arquero de Arica. Ahora es Arica quien va al ataque y va a convertir un gol Luis Valenzuela. Ahí está, que es anulado por posición fuera de juego que aparentemente no existió. Luego fue expulsado Luis Valenzuela por reclamo. Y esta es la acción previa al penal que decreta el juez Cristian Lemus. Mano, veamos en cámara lenta. Nos parece absolutamente involuntaria la mano del defensor Arica. Juan Durán, a los 8 minutos del segundo tiempo, en el gol para San Felipe. Y es la victoria. Sobre el final, se luce Tapia, el arquero de San Felipe. En Copiapó, 1958 personas, arbitraje de Cristian Julio. Su majestad, el contragolpe para el local Atacama. 70 minutos de partido. Se va a José Pérez por la izquierda y hay un lanzamiento de esquina. Viene el servicio y Álvaro Buti, con golpe de cabeza, derrota a Quirós, el arquero de Audax italiano, y se abren las puertas para el triunfo de Atacama. Otra vez el contragolpe. 86 minutos de partido. Se va Lobos. Hace un centro y Ruiz consigue el segundo gol para el conjunto local. Jugado en ofensiva Audax italiano. Minuto final, 89 minutos de partido. Gran contragolpe desde el fondo. Excelente habilitación para el hombre que va desde atrás. Quien enfrenta a Quirós, salva a Quirós, pero llega a Lobos y logra el 3 a 0 de Atacama sobre Audax italiano. En el estadio Chinquihue de Puerto Montt, Puerto Montt 6, lota 2. A los 2 minutos, Benner y a los 8 casas, anotaron para Puerto Montt. Aguilar, desde Campo Profio, la pared, y con ese disparo, a los 14 minutos, establece el 3 a 0 en favor de Puerto Montt. Minuto 23, sigue Puerto Montt al ataque. Flores, Travesaño y Benner en el 4 a 0. Muy temprano, hizo la gran diferencia, Puerto Montt. Arbitraje de Juan Riquelme. Ya en la segunda fracción, minuto 53, y Serpa establece el 4 a 1, anotando para Lota. Y en el minuto 55, Puerto Montt, en ofensiva. El centro. Y el cabezazo de Garcés, para el 5 a 1. Y en el minuto 60, otro centro. Y Garcés, nuevamente de cabeza, para el 6 a 1. En favor de Puerto Montt. Y en el minuto 70, Aguilar, va a conseguir el descuento para Lota, para dejar el marcador 6 a 2, como concluyó este partido. Los Apencos reciben a Temuco y empatan 3 a 3. Minuto 27. Y a través de ese tirazo, Figueroa abre el marcador para el equipo local. Y sobre el término de la primera fracción, ese cabezazo de Marcelo Silva, en el 1 a 1 para Temuco. Ya en la segunda fracción. Penal. Que Jaime Toro sanción en forma correcta. Y en el minuto 69, Coque Rodríguez convierte en el 2 a 1, para Losa Penco. El minuto 81. Y observen esta jugada. Fuerte involuntariamente, vence su propia valla en el 2 a 2. Temuco al ataque. Y en el minuto 84, desde ahí, ante ese tiro, y la débil oposición, de Kilo Drán, en el 3 a 2 en favor de Temuco. Y a los 85 minutos, una jugada muy, muy enredada. Y finalmente Cuevas, en el 3 a 3 definitivo. Los festejos del autor del gol. En el estadio municipal de San Fernando, Colchagua 1, Huachipato 0. Gastón Castro fue el árbitro. Tiro de esquina, y observen la acción de Juvenal Vargas, en cabezazo preciso para determinar el 1 a 0, al minuto 31, en favor de Colchagua. Ya en la segunda fracción, vean la posibilidad, que se pierde Huachipato. Falta dentro del área, muy bien sancionada por Gastón Castro. Lee, ejecuta y se pulve la taja, salvando, a su arco, de este triunfo, sobre Huachipato. Tabla de posiciones... ... ... ...